A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre texto dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En esta ocasión vamos a crear una pregunta tipo arrastrar y soltar sobre texto. En primer lugar vamos a seleccionar la categoría en la que queremos crear la pregunta. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta. Esta vez tendrás que construir con corchetes las variables para que sean los huecos de las preguntas tal y como ves en este enunciado. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En el apartado opciones define los marcadores y el número de veces que van a aparecer como huecos en las frases. Cada respuesta tiene que coincidir con una de las variables que hemos puesto en el enunciado. Mira el siguiente ejemplo. Variable 1 va a ser opción múltiple del grupo 1. Variable 2 va a ser calculada de opción múltiple del grupo 2 con número de veces ilimitada porque aparece dos veces en las frases del enunciado de la pregunta. Así tendremos varias cajitas con esta opción para arrastrar a los huecos. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Todas las retroalimentaciones le saldrán, siempre una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar Penalización por cada intento incorrecto. Elice el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez para crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Para finalizar, guardamos los cambios y de esta manera ya tendrás creada tu pregunta en el banco de preguntas. Selecciona la categoría en la que quieres crear la pregunta. ¡Gracias!